¿Alguna vez te has preguntado si las recetas que vienen al reverso de los productos funcionan? Aquí en la probadita lo vamos a averiguar, el día de hoy te enseñaré a preparar un delicioso pan de elote en freidora de aire, comenzaremos a agregar en la licuadora una lata de leche condensada a la lechera, media cucharada de esencia de vainilla, cuatro piezas de huevo, dos tazas de grano de elote amarillo, una cucharada de polvo para hornear, media taza de harina de trigo cernida y 90 gramos de mantequilla derretida que equivalen a una barrita, licuamos muy bien hasta obtener una mezcla homogénea, una vez listo vaciamos la mezcla en un molde previamente forrado con papel encerado y los bordes con manteca y harina para que la mezcla no se pegue al molde, ahora llevamos a la freidora de aire la cual deberá estar programada a una temperatura de 170 grados celsius por 45 minutos, una vez lista retiramos y dejamos enfriar, desmoldamos y servimos en un plato de presentación, picuramos con azúcar glas, colocamos unas fresas en la parte superior dejando un espacio en el centro donde colocaremos unas cuantas zarzamoras, coronamos con unas hojitas de menta y listo, ya tenemos este delicioso pan de elote elaborado en la freidora de aire listo para compartir, anímate a preparar esta deliciosa receta estamos seguros que te encantará en la parte superior de aire listo para compartir con otras personas. Chau! 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 ¡Gracias!